Tirad de la manta de una puta vez, dejad de cubriros las vergüenzas los unos a los otros y dejad de esconderos tras la humertad de la política porque sabéis los chanchullos que los unos tenéis con los otros. Sé que este no es un canal de política, sé que este no es un canal de mal rollo, sé que este no es un canal de denuncia que muchos me diréis, Valentí, no te metas en estos temas, no te metas en estos fregaos. Ya lo sé, pero estoy hasta la punta de la polla. Estoy hasta la polla porque hay unos señores que dicen que hacen recortes para que podamos llegar a fin de mes porque resulta que hay crisis. Y el problema es que mientras nos recortaban a nosotros, ellos se lo metían en el bolsillo. No 100 euros, no 200 euros, no 400, no incluso 1200 con los que habríamos vivido un mes a cuerpo de rey, no. Decenas de millones de euros delante de nuestros morros con total impunidad mientras nos pedían esfuerzo, sacrificio y trabajar un poquito más. Valentí, ¿y a qué te pones de nombres? Pues sí, sí, no os preocupéis que no tengo ningún problema. Vamos a empezar con el primero, con el excelentísimo, con el ilustrísimo, no sé cómo se llama esto. El presidente del gobierno, señor Mariano Rajoy. Otro que se piensa que puede ir al Congreso y hacer como el rey. Lo siento mucho, me volvedo, Dios. Y eso sí, luego voy y me piro de rositas. Señor presidente, señor Rajoy, su gobierno y su partido se han financiado con dinero negro desde tiempos inmemoriales. Entonces, empezando por el señor Bárcenas y su libretilla, pasando por el señor Aceves y sus dos líneas de investigación y acabando por usted. Y usted ha preferido mirar hacia otro lado y decir, ah, eso sí, a los que me votan, bueno, a los que me votan y a los que no, a esos que les jodan. El otro día salía la foto del gobierno de José María Aznar de 2002, una foto donde el 75% de los ministros está imputado. Y usted quiere hacernos pensar que no sabía nada de todo esto. Bueno, imputado o con sobresueldos o directamente en la cárcel. Y no, ¿eh? Usted no sabía nada. No, que seguro que aquí en comentarios ya habrá quien diga, es que resulta que ahora está rajando este porque es catalán, porque es de izquierdas, porque es rojo y porque está cabreado por el tema de lo que sea. No, esperar que nos vamos para Cataluña. Cataluña, Convergencia y Unión, Jordi Pujol, bueno, Jordi Pujol y todo el clan de los 40 hijos Alibaba y los 40 ladrones que resulta que aquí el más tonto tenía una cuenta en los Caimán con 5 millones de euros. Yo creo que el tonto de vos serio, que llegas a final de mes justo y dices, este tenía 5 millones, joder. Si aquí no sabía todo el mundo, resulta. Pujol y Suley, Pujol Farrusola y todo el clan, nos habéis tomado el pelo. Os habéis aprovechado del sentimiento de un país, los que lo tenemos, para trincar con total impunidad. Y me jode, me jode profundamente que os hayáis apropiado de una cultura, una lengua, un patrimonio y una identidad que siento tan mía, para que a las primeras de cambio y a la que me he girado o me he agachado, me hayáis dado por el culo, o si lo queréis decir más fino, porque eso sí, sois muy finos, me hayáis odomizado sin, a la que antes de iros de la habitación, me hayáis dejado 10 euros encima de la mesilla de noche. Pero espérate, aquí no se acaba la cosa. Operación Púnica, 51 detenidos hasta esta mañana. Ojo, que la lista se irá ampliando. Y esto es como la ONU, esto es como la ONU de la hora de trincar. Aquí no se entiende ni de colores, ni de razas, ni de partidos, ni de ideologías, ni de nada. Aquí han trincao del PP, del PSOE y de Izquierda Unida. No saben de qué color son, eso sí, a la hora de ver el color de los billetes, ahí sí que afinan más. El tema está que lo que me da más pena de todo y lo que es más jodido de todo es que en un sistema donde todo el mundo está untado o, déjamelo decir así, en las altas esferas hay tanta gente, un porcentaje tan alto de políticos que están untados, que al final solo salen los grandes escándalos cuando hay que tapar otro gran escándalo. ¿Que los catalanes apretáis con la independencia? Para, 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 que os vamos a sacar la carpetita del caso Pujol. ¿Que el PP ataca demasiado a Cataluña? Para, que vamos a sacar el caso Púnica y aquí se va a cagar la perra. ¿Que el PP ataca a Bárcenas y Bárcenas saca la libreta y se va de la lengua? Pues venga, todo el aparato del partido contra Luis Bárcenas. ¿Que la hija del rey empieza a quedar salpicada por el tema de Urdangarín? Para, no pasa nada, hacemos abdicar al rey, hacemos una nueva familia real y en la nueva familia real las exinfantas ya no cuentan como familia real. Así, si algún día las imputamos, pues la familia real queda limpia. Así que tiene cojones. ¿Cuántos años hace que Pascual Maragall, delante de todo el Parlamento de Cataluña, no en privado, no, eh, en el Parlamento de Cataluña, con todos los diputados, con todos los partidos y con todos los medios de comunicación delante, le dijo a Bárcenas se unió, ustedes tienen un problema y este problema es el 3%, hablando del 3% de todas estas concesiones, obras públicas, etcétera, que se cobraba en comisiones. Hace más de 10 años, eso lo sabía todo Dios. Bueno, yo no, pero ahí, en ese hemiciclo, lo sabía todo Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Ciu? Pues muy sencilla, ojo Pascual, que no sabes dónde te estás metiendo. Pues probablemente igual que yo haciendo este vídeo, pero me da igual, porque estoy hasta la polla y si quieren que vengan aquí y que corten internet. ¿Y en los bancos? Pues la misma historia, que si en Banquia, que si en Caja Madrid, que si en el otro, que si se gastan 15 millones de euros en tarjetas de crédito para cosas privadas. En unos bancos que luego todos con dinero público tenemos que rescatar, que ya tiene cojones la cosa, rescatar a un banco porque lo han gestionado a altos cargos como incompetentes y resulta que además eran ladrones. ¿Quién? El puto Rodrigo Rato. ¿Tú crees que estos 15 millones de euros que pagamos entre todos vendrá al rato y lo pagará? ¿O que se irá a la cárcel a podrirse por lo que ha hecho? Yo creo que no. ¿Y en el fútbol? Igual, si queréis hablamos de mi equipo, del Barça. Núñez, a la cárcel. La Porta, imputado juicio hasta última hora, se acaba salvando. Rusell, otro que trincó con el caso Neymar hasta tener que dimitir. Y si lo recordáis, cada una de estas juntas, cuando salió elegido, lo que dijo es ¡Vamos a tirar de la manta para que Gaspar, para que Núñez, para que la Porta paguen lo que tengan que pagar, las manos limpias y las cuentas transparentes! A la hora de la verdad, mis cojones. Y esto es lo que pasa en la política de este país, que nadie tiene un par para tirar de la manta. O bien porque tienen miedo de los que les puede pasar, o bien porque las vergüenzas que tienen que esconder son incluso más gordas de las que están denunciando. Y de repente se deja de hablar del caso Urdangarín, o de repente se deja de hablar del caso Millet, o de repente se deja de hablar del caso donde los alcaldes de Cataluña cobraban unas dietas en negro y en dinero ilegal. Y se deja de hablar de Pujol y se empieza a hablar solo de sus hijos. Ojo, igual que se va a dejar de hablar de Bankia o de la corrupción del Partido Popular. ¿Sabéis por qué? Pues por eso, porque nadie tiene cojones dentro del mundo de la política de tirar de la manta. Y muy importante, porque habrán sabido amenazar a la persona indicada con el caso indicado con la corrupción más amenazante. Así que mientras vosotros seguís callando, seguís haciendo vuestros chanchullos y seguís tapándoos las vergüenzas, nosotros os lo seguiremos recordando. Sois unas ratas miserables y no merecéis nada. Algún día pagaréis por ello.